La juez primera de instrucción en lo penal determinó la detención preventiva para el gerente de una empresa por el delito de estafa agravada, pues esta persona ofrecía trabajo a cambio de la adquisición de productos de belleza que tendrían un valor menor en el mercado al que se otorgaba en la empresa. Es el de estafar en su modalidad agravada, en el entendido de que los denunciantes, las personas que se han constituido como víctimas denunciantes, son jóvenes que no pasan los 20 años de edad, que se hubieran aproximado a estas empresas como producto de los letreros, afiches y publicaciones por WhatsApp de ofertas laborales con determinados ingresos semanales de 700 de milianos. Y a una vez en el lugar se noticiaban de que ellos para acceder a esta fuente laboral deberían de adquirir un lote de productos cosméticos en una suma total de 2.400 bolivianos, lo cual el Ministerio Público ha acreditado que el precio era muy por debajo de este mundo. Es posible porque el proceso ha ingresado en una etapa preparatoria donde se van a realizar mayores investigaciones por parte del Ministerio Público, también en el allanamiento que se realizó el día viernes, se ha colectado una serie de documentos, laptops, que se haya secuestrado, seguramente se va a hacer la apertura y es posible que en ese transcurso se identifiquen más víctimas. El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva por un plazo de cuatro meses para los cuatro imputados. Sin embargo, en la resolución de ayer, bajo un análisis objetivo, la suscrita a determinado detención preventiva para el gerencio de la empresa y no así para las otras personas, los cuales han beneficiado de medidas menos gravosas a la detención preventiva, dado que las pruebas colectadas apuntaban más al gerente y no así era prueba insuficiente respecto a las demás personas infectadas. Gracias por ver el video.